Bladilena es todo lo que quiso ser Sigrid Bazán pero no lo logró Y es que 86 no solamente nos ha dejado un bello anime bélico bastante disfrutable con una historia increíble Sino también nos ha dejado una de las waifus más bellas del año pasado y de los últimos años también Estamos hablando de la caviar del anime, Bladilena Milis ¿Qué cuernos es caviar? Los peruanos entenderán, al resto se los explico más tarde Nuestra líder revolucionaria, nuestra reina roja, reina de sangre Nació en la antigua casa noble de los Milis Después de su encuentro con los 86 fuera de los sectores 85 Cuando tenía 10 años, ella se dedicó a convertirse en una humbler para poder ayudar a los 86 en la primera línea Ella tiene mucha capacidad táctica y puede analizar datos de combate con bastante facilidad Se ha saltado varios grados para graduarse en la parte superior de su clase Y convertirse en una especialista a la edad temprana de 16 años Iniciando reconocimiento, Mayor Bladilena Milise Ejército del Este Distrito 9, Comandante del Tercer Escuadrón de Defensa Activando Pararray, sincronizar con Pleiades, Processor Bladilena demuestra un desprecio por las opiniones sociales que considera inmorales e inútiles A pesar de las burlas y burlas de otros manejadores Quienes no les gusta la relación cercana que ella tiene con los procesadores bajos Ella mantiene firmes comunicaciones diarias y pone todo el esfuerzo para desarrollar vínculos estrechos con sus escuadrones Se mantiene firme en la opinión de que los 86 ya no pueden ser vistos como traidores Debido a que el Imperio Gledano asumió que había caído Y este es un factor bastante fuerte en Bladilena porque yo siento que se explora bastante bien Todos nos hemos topado quizás alguna vez con personas que tienen ciertas tendencias políticas Y digamos que son personas bastante voraces cuando se trata quizás de tuitear O de luchar o por intentar defender los derechos humanos Son posiciones bastante respetables Sin embargo, uno siempre cuestiona el hecho de lo que haces con lo que escribes Y en este caso, Bladilena es una chica moralista que quiere cambiar el mundo desde su escritorio Ella literalmente puede estar comiendo un pie de, por ejemplo, 1500 soles No sé, la tajada o algo así Mientras les escribe a los que están pasando en plena guerra Ustedes pueden chicos, yo los apoyo, soy parte de ustedes Yo duermo en una cama cómoda mientras ustedes con suerte tienen luz, ¿no? La crianza protegida de Bladilena y su aislamiento de sus compañeros debido al rápido avance Para convertirse en Hangling Han hecho que ella sea exageradamente ingenua Ella cree que puede soltar sus ideales extravagantes a la república sin temor a un castigo Pero de igual manera ella también puede ser autoritaria cuando sea necesario E incluso puede usar métodos inescrupulosos como hacerse sentir culpable, sobornar Y utilizar amenazas físicas para lograr su objetivo Aunque tiene educación de etiqueta social carece de amigos Además de Annette, por supuesto Porque superó a todos sus compañeros en términos de educación Y al mismo tiempo su noble estilo de vida no le da la oportunidad de aprender habilidades básicas Como quizás la costura Y por eso va la joda de que Bladilena es caviar Porque digamos que ella intenta cambiar el mundo desde su posición privilegiada Ojo, Bladilena entiende esto y madura Entiende cómo es la realidad Se quita esa suerte de venda de inocencia de los ojos Cambia rotundamente y empieza a ser un verdadero cambio Una suerte de verdadera revolución Porque ella se da cuenta cómo es la realidad Gracias al proceso que tuvo al conocer a su último escuadrón Al escuadrón de precisamente Shin, ¿no? Y eso es lo que le da esa nutritividad al anime, ¿no? El hecho de que, ok, Bladilena te la presentan te puede caer muy mal Típica chica moralista, idealista que quiere cambiar el mundo desde un escritorio Pero al final del día resulta siendo una líder revolucionaria Que deja ese estatus de privilegio Y que continúa luchando, ¿no? Y eso a mí me encantó Su padre, Blacar, la describió como independiente y observadora cuando era niña Y aprendía ella también con bastante facilidad todo lo que le enseñara Cuando Olena tenía 10 años, su padre la llevó a ver las primeras líneas del Frente Oriental En un avión de exploración de la República Sin embargo, este vehículo se vio obligado a aterrizar de manera forzada Matando a su papá El amenice acercó a los restos en llamas del avión Pero este fue destruido por Shurei Nosen antes de que pudiera atacar a Lena Él se encarga de rescatarla y la lleva de regreso a su casa Shurei habló con Lena y la entretuvo hasta que pudiera regresar a la República Pero es debido a esta conversación y a todo lo que ellos tienen Que Lena termina afectada profundamente Y además, se les obliga a pilotear los Haggernald Los Haggernald son piloteados por personas Pero como les dije, a los 36 no se les considera humanos Se dice que esas unidades no están tripuladas Los rodean los legión al diario Están peleando ahora, incluso mientras estoy hablando Ella posee cabello y ojos plateados como el de los Selenas Normalmente se viste como el uniforme militar de gala azul femenino prusiano Y blanco del ejército de la república Pero también usa diferentes vestidos Que van desde un vestido de seda anticuado Que usa dentro de la propiedad familiar Hasta como un vestido de noche negro Que se asemeja a la ropa de luto de Nelum Palace Tras la partida del escuadrón Spinhead Se tiñe un mechón de rojo Y comienza a usar el uniforme militar negro Ellos confiaban en mí Me pidieron que siguiera luchando Lo haré por ellos Se los prometí cuando vivían Y esa versatilidad es lo que me gusta de Bladilena Ella pasa tranquilamente de ser una chica ingenua Que no sabe nada de la vida Que se sonroja con bastante facilidad Que es bastante ingenua en muchos aspectos Pero al pasar el anime se va desarrollando Vemos una faceta nueva de ella Vemos como ella va cambiando Como se vuelve esa líder revolucionaria que todos esperamos Y es realmente fascinante Todo su proceso y su antes y su después de conocer a los 66 El escuadrón que perdió Cómo es que se reencuentra nuevamente con ellos Cómo es que nunca perdió la convicción Cómo es que nuevamente aparece ahí Para salvar al protagonista con sus palabras Y vemos todo lo que ha madurado Y todo lo que ha crecido A mí me encanta Bladilena Tiene un desarrollo muy bello Espero ver más de ella Espero una segunda temporada de 86 Porque definitivamente Como dije Yo creo que la mejor representación del caviar del anime es Bladilena Literalmente Posicionada en clase privilegiada Que quería cambiar el mundo desde Twitter Que se mete en la propia guerra misma Que empieza a crecer Y empieza a luchar con esa clase Digamos no tan afortunada Y se vuelve parte de ellos Y crece junto a ellos Me encanta Me fascina Me enloquece Así que suscribir a este canal de YouTube Sígueme en mis redes sociales Y sígueme sobre todo en TikTok Donde subo un video nuevo a diario Y nos vemos ahí con otro videazo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!